Saludos a todos y bienvenidos a su fuente de información de noticias de carácter de seguridad mundial y otras noticias internacionales. Comencemos. En Filadelfia, un joven de 17 años ha sido arrestado por el FBI con cargos de terrorismo. Este joven había comprado diferentes materiales para construir artefactos explosivos y había comenzado a construir estos aparatos explosivos donde también se indica de que estaba en posesión de un número bastante significativo de armas de fuego. El FBI alega de que el joven se comunicaba con una organización terrorista extranjera afiliada a Al Qaeda, con su nombre traducido al inglés, Los Amantes del Cielo. Esta es una organización yihadista compuesta primordialmente por ciudadanos de Uzbekistán, en el centro de Asia, al norte de Afganistán. Además, en Pensilvania, que es el mismo estado, también se ha acusado en una corte al señor Robert L. Bowen Jr., de 53 años de edad, por estar preparando artefactos explosivos también, planificando un ataque terrorista contra un festival musical. Se le puso una fianza de medio millón de dólares, que no pudo prestar, así que está en prisión. Un dato que tenemos que conocer es que se alega que el terrorismo doméstico dentro de los Estados Unidos ha subido un 350% en los últimos ocho años. En el poblado destruido por los fuegos en la isla de Maui, en el estado de Hawái, el gobernador se ha movido para emitir advertencias a todos estos tiburones, llamados inversionistas y realtors, que se quieren aprovechar de la situación y del dolor humano para comprarle la propiedad a las víctimas de este fuego a precio de pescado bombado. El gobernador está buscando una vía legal para paralizar toda venta de propiedades que han sido afectadas por este terrible incidente. Las palabras del gobernador fueron las siguientes. Ustedes deben estar pobremente informados. Si están intentando robarle la tierra a nuestra gente para que después ustedes puedan construir aquí. Sobre este incidente quiero añadir que ya los conspiralocos están creando teorías de conspiraciones indicando de que los fuegos fueron causados por rayos láser lanzados por los chinos desde el espacio. O que fue un ataque utilizando microondas por esos grupos que ellos llaman con nombrecitos como los Illuminatis, el Nuevo Orden Mundial, el Gobierno Secreto o el Gobierno Deep State, Estado Profundo. Recordemos que la acuanista Marjorie Taylor Greene, con respecto a los fuegos en California, acusó también a rayos láser disparados por judíos desde el espacio como la causa de esos incendios en enero 27 del año 2021. En otras noticias, el presidente electo de Niger va a ser procesado por alta traición donde se podría enfrentar a cadena perpetua o a ser ejecutado. Esto ocurre simultáneamente cuando uno de los ministros del Gobierno de Alemania, la señora Sdenja Schulze, anuncia que va a viajar a África Occidental y solicita una solución pacífica para esta crisis, ya que aunque sí ocurrió un golpe de Estado, todavía existen numerosas posibilidades para resolver la crisis debido a que todavía no ha fallecido ninguna persona a causa del golpe de Estado. Mencionó alternativas como tener nuevas elecciones en el país y liberar al presidente Mohamed Bouzun sin que sea lastimado. Naturalmente, esta noticia de que Mohamed Bouzun va a ser enjuiciado por traición podría ser el catalítico para que las fuerzas militares de ECOWAS en coordinación con las fuerzas militares de Francia, Alemania y Estados Unidos conduzcan una operación de extracción del presidente. Durante las últimas 48 horas se han realizado diferentes escenarios donde aviones han entrado a lo que se conoce como el espacio aéreo de defensa de diferentes naciones. Primero vamos a mencionar los movimientos de dos aviones militares rusos modelo TU-142 que se utilizan primordialmente como aviones de reconocimiento y aviones para ser utilizados para localizar y destruir submarinos enemigos. Estos dos aviones rusos fueron interceptados en el Mar del Norte por aviones tipo Typhoon del Reino Unido. De este incidente se hizo público una foto que vemos en estos momentos en la pantalla. El otro incidente ocurrió en las aguas cercanas a Alaska donde el Comando de Defensa Aeroespacial detectó un avión ruso volando cercano al estado de Alaska y de Canadá. Pero no se indicó si se despacharon aviones de combate para monitorear su movimiento y tampoco se informó de qué tipo de avión ruso se trataba. Por su parte, Moscú reportó que envió un avión de combate MiG-31 a interceptar un avión de la OTAN que según ellos entró a espacio aéreo ruso en el mar de Varens al norte de Noruega. Durante el día de hoy, el gobierno de Rusia, para desmentir las alegaciones de que el abordaje del barco con bandera de Palau eran noticias falsas, publicó imágenes del alegado abordaje del barco, llamado Sukru Okan, donde soldados rusos abordaron el barco mediante el uso de un helicóptero, KA-29. Lo que no se ve en el video son los disparos de advertencia del barco ruso para detener el barco mercante. También surgió información de que los dueños de este barco mercante son turcos, aunque el barco es de bandera de las islas de Palau, donde se podría argumentar que los rusos atacaron un barco que pertenece a un miembro de la OTAN, pero ese reclamo le corresponde hacerlo al señor Erdogan, presidente de Turquía, que hasta ahora aparenta estar ignorando el evento. Mientras los rusos hicieron público el video del abordamiento del barco Sukru Okan, los ucranianos revelaron un video tomado por una de sus lanchas autónomas mientras impactaba el puente que cruza el estrecho de Kursk, de Crimea a Rusia, que se compone de dos segmentos, un segmento dedicado al tránsito vehicular y el otro segmento dedicado al tránsito de trenes, donde el video demuestra de que la lancha autónoma pudo impactar y causar daños considerables a la parte del puente donde transitan los trenes. La explosión ocurrió prácticamente cuando uno de los trenes estaba en el área del impacto de la lancha autónoma. Según los ucranianos, Rusia se ha mantenido callada sobre el éxito de Ucrania en este intento de destruir el puente. En la descripción voy a poner un enlace a un video en YouTube de CNN, donde se presentan las imágenes de estos ataques utilizando las lanchas autónomas. Para que ustedes puedan tener las perspectivas correctas, voy a poner una imagen de los barcos que transitan por el Mar Negro, que usted puede verificar con la aplicación Marine Traffic. Los puntos verdes son barcos mercantes. Los puntos rojos son barcos tanqueros que pueden estar llevando petróleo, otro tipo de combustible u otro tipo de carga de compuestos químicos. Los puntos azules pueden ser diversos tipos de barcos que llevan pasajeros. Los puntos azul clarito o azul cielo pueden ser revolcadores u otro tipo de navío, como por ejemplo voy a marcar en la pantalla donde está localizado una operación dedicada a la exploración y tal vez extracción de petróleo. También voy a poner en la pantalla donde está la entrada al río Danubio, que de azul no tiene nada, donde pueden ver todos los barcos que están esperando para poder transitar por ese río que cruza gran parte de Europa, llegando hasta Alemania, donde en su comienzo, en el Mar Negro, el lado del río en el norte es Ucrania y el lado sur del río es Rumanía. Ahora voy a poner el área por donde más o menos fue interceptado o abordado el barco mercante de bandera de las Islas Palau. Por último, le voy a indicar dónde es que está la famosa base militar naval de Sebastopol en Crimea. Mientras la OTAN y la Unión Europea todavía están discutiendo cómo se debe proceder en este asunto y qué va a ocurrir si los rusos detienen y abordan un barco de bandera de uno de los países de la OTAN, en lo que ellos toman una decisión, se le ha ordenado a los cargueros que traten de mantenerse en aguas territoriales de Turquía, de Bulgaria y de Rumanía y que se mantengan alejados, que no intenten entrar a lo que se considera como aguas internacionales del Mar Negro. Como ustedes pueden ver, yo no les indiqué a ustedes, de todos esos navíos que están transitando a través del Mar Negro, cuáles son los barcos de guerra rusos. Porque simplemente los barcos rusos de guerra no tienen activado el sistema que da su localización para que los ucranianos no sepan dónde están. Hablando ahora más directamente de Ucrania, los ataques por parte de Rusia no toman un descanso, donde se reporta que misiles impactaron dos regiones en el oeste de Ucrania, que están cercanas a la frontera con Polonia, matando a tres personas en una fábrica e hiriendo a docenas de personas. Se reporta que este es el mayor ataque en la región de la ciudad de Liv. El otro ataque también fue en una zona industrial en la capital regional de Lusk. Pero el medio noticioso BBC reporta que muchas otras áreas residenciales de civiles también fueron víctimas del bombardeo por parte de Rusia en la ciudad de Liv. El gobernador reporta más de 100 edificios dañados en el ataque que duró varias horas. Durante las horas de la noche, se reporta que uno de los bombazos que cayó en un parque de recreación pasiva para niños, dejó un cráter de 29 pies de profundidad y 65 pies de diámetro. En la ciudad de Odessa, se informó que llegaron tres olas o tres diferentes ataques rusos, utilizando 15 drones Chahed y 8 misiles Kalibir, donde murieron varias personas. En Zaporizhia y en la ciudad de Cherkasi, misiles cayeron en una institución educacional, en un edificio de apartamentos residencial y en una facilidad médica. Como las noticias no indican qué productos fabricaban los edificios industriales impactados en el oeste de Ucrania por estos misiles de Rusia. Por lo que sabemos de las fuentes noticiosas rusas, como el periódico Tash, es que los rusos anunciaron de que llevaron ataques quirúrgicos de gran precisión dentro de Ucrania, donde destruyeron todas las facilidades de manufactura de las lanchas autónomas utilizadas por los ucranianos para atacar los navíos de guerra y los barcos mercantes rusos. En los Estados Unidos, el expresidente Donald Trump y 18 personas fueron acusadas en el estado de Georgia por conspirar para anular la derrota electoral del año 2020. Esto va a afectar la política y el desenvolvimiento internacional de los Estados Unidos, ya que se va a incrementar la presión a los congresistas republicanos, senadores y representantes para que tomen algún tipo de acción para detener estos procesos y aumentar los esfuerzos para sacar al presidente Biden de Casablanca. También se va a aumentar o incrementar el bloqueo de las acciones que pueda tomar Casablanca en asuntos internos y en asuntos externos de los Estados Unidos. Y esto es así porque el candidato que más promete ganar las elecciones en el año 2024 por el partido republicano sigue siendo el señor Donald Trump. Recordemos lo que dijo el presidente Donald Trump para el año 2016, basado en su popularidad, en el favoritismo que tienen los votantes del partido republicano hacia él, donde dijo «Puedo dispararle a una persona y no perdería ni un solo voto». Y esa frase, a través de los años, se ha confirmado que es verdad. Todo esto ocurre cuando el presidente Biden necesita el apoyo del Congreso para evitar el cierre del gobierno y aprobar más ayudas para Ucrania. En Rusia, la ley de la mordaza continúa aplicándose a toda persona que no se llame Yevgeny Prigochin. Este martes, el coronel de inteligencia Vladimir Kafkov ha sido multado por desacreditar la operación militar especial del presidente Vladimir Putin. Las críticas del coronel no son muy diferentes a las críticas hechas anteriormente por el general Popov y por Prigochin, donde este general retirado de 74 años de edad critica que no se haya declarado la guerra a Ucrania para utilizar todos los recursos militares de Rusia. Así que, ni los que están en contra de la guerra, ni los que están a favor de la guerra, pueden criticar la operación militar especial del presidente Putin, excepto si usted se llama Yevgeny Prigochin. Para mí, estos juicios y medidas disciplinarias contra individuos de un alto rango dentro de las fuerzas militares de Rusia, y conociendo de que el ex ministro, ex presidente y subdirector del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, el señor Medvedev, para mí es una gran preocupación, porque estas son las personas que quieren una guerra total declarada contra Ucrania utilizando armas tácticas nucleares que automáticamente causaría la tercera y última guerra en nuestro planeta. Y como podemos ver, cada vez aparecen más personas influyentes impulsando la ruta a la tercera guerra mundial dentro de Rusia, sin contar a las personalidades de radio y televisión que también impulsan una guerra total en contra de Ucrania y están llevando una operación psicológica para que los ciudadanos de Rusia acepten que es patriótico morir en una guerra nuclear. Ya que mencionamos el nombre de Prigochin, anteriormente les había indicado de que estaban apareciendo materiales como posters en Polonia con el propósito de reclutar mercenarios para Wagner Group. Ahora se reporta que las autoridades de Polonia arrestaron a dos rusos que fueron acusados de espionaje por supuestamente distribuir este material de propaganda representando al grupo de mercenarios de Wagner Group. Las autoridades polacas dijeron que los rusos distribuyeron alrededor de 300 folletos con enlaces a la página de internet de reclutamiento de Wagner Group. Recordemos que Wagner Group está ofreciendo un salario fantástico para aquellas personas que se quieren convertir en PMC, Private Military Contractors. Y por ende hay muchos jóvenes que se pueden ver tentados para ganar ese tipo de dinero. Y no me extrañaría que también se esté prometiendo la ciudadanía rusa. Y estos fueron los temas y noticias seleccionados para los días 14 y 15 de agosto. Recuerde compartir este video y recomendar este canal porque su recomendación es lo único que nos hace crecer. Gracias a ustedes, los patrocinadores por los SuperSanks y por ser miembros de la sección privada del canal. Me da un like y nos vemos cuando discutamos las noticias para el 16 de agosto del año 2023. Hasta mañana. Hasta mañana.